Quien también reconoció y celebró el virtual triunfo de Claudia Sheinbaum fue el presidente López Obrador a través de su cuenta de ex. Dijo que está contento y orgulloso con el pueblo mexicano, quien decidió libre y democráticamente que México tuviera su primera presidenta. De igual manera, felicitó a Xochitl Galvez y a Jorge Álvarez Maínez por haber participado en el proceso electoral. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo nuestro muy politizado, un pueblo con vocación democrática. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD. Y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen.